¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Primeramente agradezco a todos los que se han suscrito al canal, ya llegamos a los primeros 120 suscriptores, muchas gracias amigos, espero seguir creciendo, tener más suscriptores, si ven este vídeo suscríbanse, denle me gusta y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Ya no he podido subir nuevos vídeos hasta apenas el día de hoy, espero que el próximo año suba más vídeo, más contenido nuevo y bueno, este vídeo pues lo hago para todos mis suscriptores, para todo aquel que esté viéndolo y deseándoles una muy bonita feliz navidad y feliz año nuevo. Hoy es 23 de diciembre, mañana 24 y espero que se la pasen muy bien junto con su familia. Este año no será fácil por lo de la pandemia, muchos pues no nos vamos a poder ver con toda nuestra familia como en años anteriores, pero con los que se puedan y siempre cuidándonos, pues espero que se la pasen muy, muy bien. Un saludo para todos, para toda la familia, donde quiera que se encuentren, donde quiera que anden. También les recuerdo que ya tengo mi página de Facebook, me pueden buscar como soyhostgs, tal cual como viene mi canal, si quieren pueden buscarme en Facebook o en mis vídeos, dejo el link de la página para que puedan seguirla y darle me gusta. Y estoy un poquito más activo ahí, subo fotos, imágenes, memes, lo que me encuentre. El próximo año pues espero estar más de lleno o tener más contenido seguido para que ustedes puedan verlos. Y pues para los que ya han visto vídeos en mi canal, subo vídeos sobre plantas, sobre la prepa en línea también, ya voy en el módulo 11, gracias a Dios y gracias a todos los que me han apoyado. Estoy en el módulo 11, también les quería hablar un poco de la prepa. Para todo aquel que quiera estudiar, en febrero más o menos, lanzan las próximas convocatorias para que estén atentos. Como quiera, trataré de hacer un vídeo en esos días y hablarles un poquito sobre él. Ya estoy en el módulo 11, estoy viendo matemáticas, creo que es lo más difícil que he llevado. Bueno, ni tanto, gracias a Dios he pasado pues con buenas calificaciones. Estoy en la última semana del módulo 11 y ya nada más esta semana me falta el proyecto integrador y cierro el módulo para pasar al módulo 12. Estoy muy muy feliz, ya voy a mitad de prepa y pues lo recomiendo mucho para todo aquel que quiera estudiar, es una muy buena opción, amigos. Y también más adelante ya veré de qué hago mis vídeos, en sí no tengo una rama específica en vídeos, como en comedia o cosas así, pues no. Ya veré, iré evolucionando, conociendo pues este mundo del YouTube. Y pues espero que mis vídeos, mi contenido sea edificativo para todo aquel que lo esté viendo. Y compartan mis vídeos, amigos. Suscríbanse, ya saben, para tener más vista, para que me apoyen. Bueno, los que quieran, si les agrada, manita arriba o compartir. También a veces subo vídeos sobre plantas, como les comento. Y pues este año que viene pienso sembrar un poquito más. Ahorita tengo mi composta, la estoy realizando, juntando la tierra para la primavera y el verano estar sembrando y cosechando. También en un vídeo les presenté a mis mascotas, que son mi periquito, Mr. Blue y Miss Green. Aquí, como pueden ver, siguen aquí conmigo, gracias a Dios. Y espero que algún día se reproduzcan y tengan más periquitos. Mira, saluda a los suscriptores, a los que están viendo este vídeo. Ya no se quiere bajar de mi mano. A ver, ven. Este no se va a dejar agarrar. Se escondió. Yo creo que le dio pena. Pero miren. Aquí está. También les recomiendo tener mascotas. Pues te retienes un poco con ellos, te desestresas. Si no hay con quién platicar, pues están ellos. Y bueno, más adelante me irán conociendo más. Estaré hablando un poquito más sobre mí y sobre varias cosas. También pueden comentar sobre algún vídeo que quieran. A lo mejor lo hago sobre algún tema y ya lo estaremos platicando. Y pues, muchas gracias, amigos. Les deseo lo mejor para este año que viene. Este año pasado. Bueno, aún seguimos en él. Ha sido un poco difícil por todo. Pero bueno, seguimos aquí y a seguir adelante. Muchas gracias por ver este vídeo y por ver todos mis vídeos que hasta el día de hoy he subido. Y hasta la próxima, amigos. Les deseo una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Hasta la próxima, amigos.